Menos mal que ya se ha normalizado, que han podido arreglar, la verdad que un trabajo fantástico de San Luis Agua. Nosotros tuvimos solo en algunos sectores problemas de presión, donde bueno, lo hemos abastecido con cisternas propias, pero en líneas generales no tuvimos grandes inconvenientes. Obviamente que estamos en este momento testeando, está la gente encargada de potabilización de agua testeando porque está entrando muy turbia, normal, por el sistema, cuando se abre el agua en el acueducto, levanta los sedimentos y entra turbia. Bueno, tenemos un bypass que en este momento no está entrando a la planta potabilizadora para que esa agua turbia, ya cuando mejore y la podamos potabilizar, ya vamos a estar normalizados. Creemos que en las próximas horas ya va a estar normalizado todo el sistema. Nos afectó en algunos sectores por falta de presión porque nosotros, para tener también solidaridad con la ciudad de San Luis, cerramos lo que es la entrada de agua cruda para que la poca que venía fuera hacia la ciudad de San Luis. Entonces eso nos implica a nosotros perder presión en algunos sectores, pero con el equipamiento que tenemos pudimos llevarlo adelante y que a ningún vecino le faltara agua. Nosotros siempre adherimos a todo el protocolo del gobierno nacional y provincial. Hay segmentos, rubros, dentro del comercio donde todavía no han podido abrir las puertas, como son los hoteles, como son los restaurantes. Bueno, estamos pensando en 180 días, no se le va a cobrar lo que es la tasa municipal de comercio. Tasa municipal de comercio no se le va a cobrar en ese lapso. Si esto se llega a extender, vamos a extender el decreto seguramente, pero creemos que es un gesto de lo que está al alcance de la Municipalidad de Juana Cosla y para con aquellos comercios que la verdad que están pasando una situación muy, muy difícil y ojalá pronto podamos volver a la normalidad.